Bueno, está pasando que a mi hija la violó un desgraciado de allá de Rincón y luego ahora lo quieren soltar, lo han metido a preso dos veces y ya lo quieren soltar, yo el mismo me dijeron que lo iban a soltar o sea, otro caso que se quede impune entonces las mujeres no tenemos derecho o sea, porque hay dinero por el medio, el juez solamente dice lo solté otro caso que se quede impune, pero si ese caso se quede impune yo misma lo mato, te lo juro por Dios que lo mato voy a coger la cárcel, que sí, que lo voy a matar yo misma por mi madre que sí ¿Pero qué sucedió con su padre? ¿Cómo fue? No, él a su trabajo del colegio se la llevó y sucede ahora mismo que vengo aquí y me dice que lo van a soltar ¿Usted cree que eso es posible? Nada más porque haya dinero por el medio 14 años y me amenaza cada rato que me la van a matar y va a mi casa y me rompe la puerta y todo y tengo yo que ir con mi hija al trabajo todos los días porque no puedo ni siquiera dejarle la casa porque dice que me va a quemar la casa con un niño que tengo de 10 años ¿Es posible eso? ¿Cómo usted sabe que lo van a soltar? Porque el juez lo dijo ahora mismo el juez lo dijo ahora mismo que lo iba a soltar y eso no es posible estoy llena de odio, sinceramente, que sí llena de odio, que yo misma lo mato donde los hay, que sí lo mato, es mi única hija que tengo y ese caso no se va a quedar así se lo juro por Dios que no ese caso no se queda así ¿Cómo se llama? Ángelo Semicorrea ¿Qué piensa usted por un abogado? ¿Qué vas a hacer? Un abogado que en realidad me ayuda pero yo no tengo dinero para pagarle ellas buscaron un abogado y pagaron todo el dinero del mundo pero no tengo dinero para pagarlo ese abogado es que me ayuda a mí porque me tiene pena porque yo soy madre soltera no tengo a nadie o sea, porque soy madre soltera no hay justicia para mí si no hay justicia para mí yo misma voy a tomar la justicia en mi mano o sea, si lo sueltan hoy lo mato yo porque no se va a quedar así el caso se lo juro que no